Y es que me da pena Para celebrar homenaje a papá Hechizo Peñabar Presenta a Daniela Narváez La princesa de la tecnocumbia Sé que tú dices que ya no me quieres Que me has olvidado Sé que tú dices que no te hago falta Que soy tiempo pasado Junto a la agrupación número uno de Nariño Pasión explosiva Pasión explosiva Orquesta Y con la música popular El galán de la canción Daniel Narváez Ya me despido Mujer ingrata Te dejo libre Es lo mejor Sabiendo que Tu dulce amor No lo tendré jamás DJ en vivo Con las mejores mezclas Darío Caicedo Ven y celebra El día del padre Este 17 de junio Y lo más importante La entrada es totalmente gratis Hechizo Peñabar Carrera 22B Junto al éxito de la Panamericana ¡Te esperamos!